¿Qué tal amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Echos del Abismo. En el video del día de hoy quiero retomar los videos instructivos que han sido tan característicos dentro del canal. Para esto me voy a enfocar en uno de los elementos que ya he tocado aquí dentro del canal, pero del que nunca he hablado de manera profunda o por lo menos no le he dedicado un video. Estoy hablando del ritual del destierro, el cual pertenece a las prácticas y rituales realizados dentro de la alta magia, indistinto del sendero, de la corriente o del sistema que se esté siguiendo o que se esté trabajando, el ritual del destierro es por lo general uno de los rituales principales, más básicos, pero a la vez más fundamentales, que permiten la apertura de toda la práctica que se realizará en ese espacio o en ese día, atrayendo y activando las energías de las entidades correspondientes a la corriente con la que uno va a trabajar. Lo primero que hay que decir en cuanto al destierro es como lo mencionaba en uno de los videos anteriores del canal, el de demonolatría moderna, que es un ritual que es utilizado sobre todo por aquellas personas afines con la magia blanca que sienten una necesidad de protegerse, en especial, de las entidades del lado oscuro, que llaman a su cámara ritual para distintos propósitos. Esto lo hacen a partir no solamente del ritual mismo, sino del establecimiento de un círculo de poder con ciertos caracteres que se supone los va a proteger de las entidades, en este caso demoníacas, que conjuren y que evoquen durante la práctica. Por esa razón, quizás muchas personas puedan estarme malinterpretando en este momento y quizás están entendiendo que lo que pretendo hacer en este video es explicar una forma de realizar dicho proceso. No. El término destierro se conserva dentro de las configuraciones modernas correspondientes al sendero de la mano izquierda debido a que es un término clásico. Sin embargo, algunas personas prefieren llamarlo más bien un ritual de apertura y otras tantas un ritual de purificación. Lo que es importante comprender aquí es que un ritual de destierro es la activación de los cuatro puntos cardinales, en algunos casos de todos los puntos cardinales, al llamar unas energías, guardianes y espíritus, que activan esos elementos correspondientes a los puntos cardinales que además suponen la creación de manera astral o sutil del círculo mágico que es en donde las entidades, las energías con las que se trate o que se llamen en ese trabajo ritual específicamente van a poder operar y actuar. Además de esto, como lo especifique hace un momento, el ritual de destierro o el ritual de apertura es también un ritual de purificación y de limpieza para sintonizar al mago principalmente con el propósito del ritual o de la praxis mágica que va a realizar y además para limpiarlo de todo aquel pensamiento mundano que no pertenezca a la práctica misma y su cuerpo áurico a través de los cuatro elementos que son evocados de manera simbólica, representativa o inclusive astral dentro de la praxis del ritual del destierro. En ese orden de ideas, los distintos propósitos que tiene un ritual de destierro son expulsar energías indeseadas, es decir, aquellas que no sean coherentes con la práctica, con el ritual, con el trabajo que se va a ejecutar en ese momento y únicamente se permite que dentro del círculo mágico que se establece habiten o vengan las energías y corrientes que uno está llamando dentro del ritual y que corresponden con su línea o con su corriente mágica. A su vez, como el ritual de destierro, es uno que es realizado con una de las herramientas mágicas sobre todo con la daga, a veces con la vara pero más que nada con la daga al activar diferentes símbolos en los puntos cardinales ya mencionados eso permite que los velos que dividen este mundo de otros planos sean un poco más delgados y que a través de esos símbolos que son trazados en el aire las energías que se están evocando en ese instante lleguen de manera más potente no solamente durante el transcurso del ritual de destierro o de apertura sino durante la práctica completa que se vaya a realizar por lo tanto, es una excelente forma de obtener un mejor contacto con las entidades aquí se va entendiendo por qué es tan importante y tan necesario saber desterrar o cuando menos, tener un ritual de apertura apropiado porque es el que va a marcar el inicio y a veces el final de las prácticas que realicemos y los rituales pero sobre todo que va a preparar el espacio tanto para nosotros mismos como para que estas entidades y estos seres habiten en ese instante y en ese momento de nuestros rituales por supuesto, el ritual de destierro también tiene la propiedad de proteger y empoderar a quien lo realiza proteger al activar los cuatro puntos cardinales o todos los puntos de la rosa de los vientos para que las energías que pudieran llegar de un lado o de otro sea porque este mago o este practicante en particular tiene algunos asuntos con otros magos o con otras energías indeseadas pues que estas no interrumpan dentro del ritual es decir, que al momento de quedar vulnerable en un estado de trance, de gnosis, de meditación pues no vaya a haber ningún tipo de irrupción y es precisamente de eso de lo que se encarga ese círculo mágico que se conjura, esa esfera o esa activación de lo que se denomina en algunos casos el compás de las brujas, es decir, los puntos cardinales dentro de las corrientes, sistemas y escuelas pertenecientes a la magia y el ocultismo moderno encontramos diferentes rituales de destierro el más conocido de ellos es quizás el ritual menor del destierro del pentagrama que básicamente llama unos nombres divinos correspondientes al demiurgo y además de eso unos arcángeles también utilizando ciertas posturas o posiciones que permiten recibir o canalizar ciertas energías y también rematar con lo que se llama la cruz cabalística que es básicamente activar los poderes, en ese caso del árbol de la vida y de estos nombres divinos que se mencionan dentro del cuerpo del practicante desde luego esto no es una práctica coherente con aquellas personas que están trabajando por el sendero de la mano izquierda pero se menciona en aras de su gran importancia a nivel histórico dentro de sistemas como la magia del caos aunque Peter Carroll habla de la importancia del ritual del destierro y de hecho da un esquema muy similar al cual yo he venido escribiendo durante este video él dice que una de las formas más efectivas de desterrar es a través de la risa o de la carcajada dado que representa la emoción para él más grande que existe y que no tiene opuesto por lo tanto es una especie de energía muy poderosa que se puede utilizar para este propósito a nivel personal tengo que decir que yo no lo he intentado y no pienso intentarlo porque no me siento conectado con ese esquema sin embargo se podría hacer así como hay gente que destierra tocando la campana, quemando incienso de hecho balanceando el incensiario en los cuatro puntos cardinales asperjando agua común o agua de rosas agua de florida es decir, se utilizan distintos elementos para lograr este cometido sin embargo soy de los que piensa que la forma más efectiva es vibrando las palabras correspondientes a las entidades con las que nosotros trabajamos dentro de nuestra praxis existen diferentes puntos de vista con respecto a el ritual del destierro el ritual de apertura o el ritual de purificación sea cual sea el nombre que queramos ponerle voy a citar unos cuantos autores correspondientes al sendero de la mano izquierda o al sendero siniestro y sus puntos de vista al respecto por ejemplo, para Stephanie Connolly que es una de las representantes de la demonolatería moderna ella no está de acuerdo con el ritual del destierro en primer lugar porque ella lo toma o lo siente todavía muy similar a como es realizado por los magos blancos es decir, como una herramienta de ahuyentar o de sacar a las entidades y los seres después de haber trabajado con ellos o para protegerse de los mismos durante las prácticas por lo tanto ella es reaxia a este punto y es porque ella dice pues ¿qué es la demonolatría? demonolatría quiere decir literalmente adoración o idolatría a los demonios por lo tanto no tendría mucha coherencia realizar rituales de destierro sin embargo ella dice que en algunos casos o en algunos momentos de su vida realizó este tipo de rituales sobre todo cuando se sintió psíquicamente muy cargada de manera negativa en este caso vemos entonces que Connolly también relaciona el ritual del destierro como una forma de limpiarse mentalmente para prepararse no solamente para los rituales sino para el día a día el artículo completo en el cual ella menciona todos estos aspectos se los voy a dejar en la parte de abajo de este video en la descripción van a encontrar el link a el blog de Stephanie Connolly donde el artículo está escrito en inglés pero pues creo que pueden entenderlo fácilmente aquellas personas que dominan el idioma desde Ascend at Mason podemos decir que el ritual del destierro está presente en la medida en que se plantea como una forma de activar los cuatro puntos cardinales Asenat asigna diferentes nombres sobre todo a la parte del norte del sur del este y del oeste entidades que son concomitantes con el sendero siniestro y también asigna una entidad en el centro para purificar arriba y abajo este ritual es descrito por Asenat como el ritual de apertura del templo vemos nuevamente como esta práctica está relacionada directamente con la activación necesaria de ese círculo mágico donde van a operar las energías que es importante activar antes de realizar otras prácticas es así como Asenat lo describe sobre todo en ciertos rituales como el que ella llama la misa de Lucifer que es un ritual mucho más complejo mucho más largo pero cuyo punto principal se encuentra precisamente en esta apertura y activación de estos cuatro seres o cuatro entidades por parte del practicante para Thomas Carson y las personas del Dragon Rush los rituales de destierro se asemejan más bien a rituales de purificación en ese orden de ideas por ejemplo podemos encontrar que Carson tiene un ritual en el cual va a utilizar no el pentagrama invertido sino hacia arriba y un sistema enoquiano asignando una entidad correspondiente a este sistema a cada uno de los puntos cardinales se realiza en este caso no solamente como una forma de limpiar al mago sino de preparar el espacio mismo para la práctica mágica para la corriente 218 el ritual de destierro que no se llama ritual de destierro sino ritual de apertura de los tronos negros es un eje transversal dentro de todas sus prácticas y es fundamental dentro de cada uno de los funcionamientos trabajos y rituales que se realizan dentro de esta corriente aquí se toma un sistema que también asigna cada uno de los puntos cardinales un arquidemonio y además se realiza una especie de cruz cabalística directamente relacionada con lo que ellos llaman los siete infiernos para Michael W. Ford el círculo es utilizado como un punto de enfoque para manifestar la voluntad conjurar los daemones y empoderarse uno mismo él también tiene su propia manera de realizar este ritual que sigue los mismos patrones y parámetros de los demás solamente con variaciones que él mismo instauró de acuerdo a su propio sistema como último punto se me hace necesario citar el croquet pad o el sendero torcido que es el sistema del culto sabati cuyo autor más representativo es Andrew Cumbly en el cual se describe este ritual de destierro no propiamente llamándolo un ritual de destierro sino más bien un ritual de apertura que establece los cuatro guardianes o vigilantes dentro de cada uno de los puntos cardinales siendo cada uno de ellos una representación de la cabeza del gran dragón Ashdeha o de la gran serpiente uno de los puntos particulares dentro de este sendero es que para la activación de este ritual de apertura se utiliza tanto el pentagrama hacia arriba como el pentagrama hacia abajo además de otras compuraciones y llamados para establecer lo que se denomina como el acre de sangre bien ¿por qué me detuve en estos autores para hablar sobre el tema del destierro? porque hay muchas personas que todavía malinterpretan el asunto y piensan que únicamente se refiere a como lo ven los magos blancos pero resulta que es una de las prácticas fundamentales me atrevería yo a decir que después de haber hecho prácticas de chakras de meditación de concentración en la vela de sigilización de sueños y demás ya desde un aspecto mucho más ritualístico lo primero que uno debería aprender a hacer es a desterrar o hacer su ritual correspondiente de apertura puesto que lo pone en sintonía a uno con la praxis mágica deja por fuera ese ser o ese yo que somos dentro de nuestra cotidianidad deja por fuera del círculo de esa persona para que encarne el mago o la maga el hechicero o la hechicera dentro de ese espacio sagrado de comunión con los seres en este caso del lado nocturno o con los espíritus en general dependiendo de cada una de las tradiciones que existen hay unos componentes básicos como los que ya mencioné pero me voy a detener en cada uno de ellos en este momento dentro del ritual del destierro uno es la utilización de una herramienta mágica como lo dije se utiliza más que nada la daga algunas personas utilizan la vara dado que la vara es una herramienta que nos permite comandar a los espíritus y entidades más la daga al ser un elemento filoso un elemento que corta dentro del trazo de los diferentes símbolos o pentagramas que es lo que más se utiliza dentro de la alta magia esa daga ese atán ese cuchillo lo que hace es que no solamente está cortando el aire sino que está permitiendo que emanen hacia este lado del universo las energías que se están evocando o concurrando dentro de la práctica un asunto muy importante es la pronunciación de palabras bárbaras o nombres de poder o de entidades cuando uno se para delante de cada uno de los puntos cardinales y sabe muy bien cuál es la entidad que corresponde pues uno debería vibrarlo con fuerza y con poder en casos como el de Asenad Mason únicamente se vibrará el nombre de la entidad y no más por ejemplo Lucifer Belial Hecate Lilith Sutuac etc etc en casos por ejemplo como el de la 218 encontramos que existe un conjuro completo para activar mediante la voz cada uno de los elementos y guardianes correspondientes a esos puntos cardinales al unísono a través de la utilización de la herramienta mágica uno debe realizar el trazado de pentagramas o de símbolos de poder correspondientes a su tradición por ejemplo en el sistema nórdico se trazarán runas en el sistema del sendero siniestro se trazarán pentagramas dado que es uno de los símbolos más representativos y que cada una de sus puntas representa cada uno de los elementos entonces lo que sucede es que se toma cada una de las puntas de ese pentagrama y de acuerdo al punto cardinal en el que uno se encuentre comenzará a trazar el pentagrama desde un punto o desde otro como punto extra final pero no menos importante dentro del ritual del destierro al igual que en otros rituales uno de los componentes más importantes es la visualización la mayoría de rituales dicen por ejemplo ahora que usted se encuentra de cara al oeste siendo el punto del agua trace el siguiente pentagrama y visualícelo de color azul o como agua que se va formando en el aire para una persona que recién inicia en estas prácticas esto puede ser bastante complejo por eso precisamente es que esta es una práctica que llega después de ya haber hecho un proceso de meditación de concentración de visualización de evocación de sensaciones de algunas capacidades de trance o de gnosis que se pudieron haber logrado ahora bien la visualización lo que permite es enfocar todavía mucho más la mente en una acción determinada porque es a medida que se trazan los pentagramas o los símbolos de poder que uno los va visualizando en diferentes colores o con distintas texturas pero lo que hace la visualización es enfocar ello todavía mucho más por lo tanto es supremamente importante tener este punto en consideración una vez de que se han terminado de trazar los símbolos de poder se han terminado de hacer los llamados pues uno debería quedarse un momento en el centro y observar dentro de su mente como delante de uno está activado el símbolo y elemento correspondiente en este caso al punto norte luego en el sur luego en el este y luego en el oeste de esa manera se consigue la actitud adecuada para poder recepcionar y percibir esas energías ahora no es un asunto que solo se remita a un ejercicio mental hay ciertas cosas que se pueden evidenciar cuando uno realiza un destierro adecuado sensación de mareo o de que todo da vueltas sensaciones como de irse al piso como de que de pronto lo están jalando a uno de un lado y de otro cambios de temperatura a veces sudoración cuando el ritual es muy muy intenso hay sudoración o hay una subida de temperatura importante si se tienen velas encendidas entonces empezarán a moverse o a manifestarse de una u otra forma esos son esos son puntos que nos corroboran o que nos comprueban que el ritual que estamos realizando es efectivamente poderoso y logró activar los puntos y guardianes de los diferentes puntos cardinales hay unos consejos prácticos que se pueden tener a la hora de desterrar por ejemplo como bien lo mencioné uno de los puntos más complejos que a veces suceden a la hora de aprender a desterrar es la visualización de los pentagramas sobre todo si uno no ha trabajado bien este aspecto yo que recomiendo que a veces en lugar de utilizar la vara o la daga se utilice una varilla de incienso encendida ¿por qué? porque como se sabe la varilla de incienso suelta un humo de forma sutil y si se manipula con cuidado ese humo puede trazar formas como las de un pentagrama en el aire que podemos observar perfectamente que además es un incienso es decir que tiene una carga considerablemente fuerte o tiene una energía que se puede utilizar que puede ser armoniosa con el ritual del destierro y que nos puede empezar a generar esa herramienta de apoyo por supuesto más adelante tendremos que ser capaces de hacerlo sin la ayuda de esta varilla de incienso pero pienso que como elemento pedagógico y educativo es bastante funcional y de hecho puede traer muy buenos resultados dentro de la práctica mágica el mago lo que hace es comandar las fuerzas del universo para que se manifiesten y se muevan de acuerdo a su deseo o voluntad por eso cuando se realizan estos rituales de destierro aunque no haya agua presente tierra presente fuego presente o aire de una manera tangible presente igual se logran activar esos elementos allí pero cuando estamos comenzando las prácticas o inclusive cuando queremos darle una mayor fuerza y empoderamiento a nuestro ritual podemos tener parte de esos elementos presentes en cada uno de los puntos cardinales por ejemplo al norte corresponde la tierra entonces podríamos tener una vasija o un recipiente con un poco de tierra ya uno puede hacer variaciones puede utilizar por ejemplo sal marina que también sigue siendo un elemento o un mineral en ese caso correspondiente a la tierra en el caso del agua pues evidentemente puede ir un vaso con agua en el caso del aire puede ir incienso puesto que el humo pues representaría en ese caso al aire y en el caso del fuego pues puede ir una vela eso en aras de familiarizarse todavía mucho más con esos elementos y ser capaz de sentir y absorber su vibración además de eso yo aconsejo que si ya se ha elegido uno de los tantos destierros que existen o uno mismo quiere configurar el propio teniendo en cuenta pues que efectivamente esa entidad corresponda de acuerdo a su naturaleza a ese punto cardinal uno podría colocar además de esos elementos los sigilos hechos en madera en papel impresos debajo de cada uno de esos elementos a los que pertenece o con los que se relaciona esa entidad en aras de hacer un mayor empoderamiento y de tener herramientas que faciliten ese proceso en mi video de autoiniciación parte 2 yo ya di un ejemplo de cómo hacer un destierro teniendo en cuenta los ens demoníacos y diferentes trazados de pentagramas lo voy a dejar al final de este video para que lo observen por si de pronto quieren tener alguna base pero en realidad en internet pueden encontrar distintos rituales de destierro ¿cuál es la situación? hay algunos que son más poderosos que otros hay unos que son más exigentes hay unos que son mucho más fuertes pero sobre todo uno debe buscar es aquel con el que se siente conectado con el cual quiere trabajar y con el que establecerá una práctica rigurosa y permanente al menos día de por medio y si es posible todos los días porque como se dijo el ritual del destierro es además de un ritual de apertura un ritual de purificación un ritual de sincronización de nuestra energía por lo tanto nos trae unos beneficios bien importantes que podemos aprovechar dentro de nuestro día a día muy bien espero que este video les haya gustado que les haya dejado más preguntas que respuestas me pueden dejar sus preguntas sus inquietudes sus dudas y sus comentarios en la parte de abajo de este video me excuso de antemano si ya no puedo responder todos los comentarios pero como saben y gracias al apoyo de todos ustedes el proyecto ha ido avanzando ha ido creciendo y a veces me es imposible responder todos los comentarios inclusive a veces ya no me llega la notificación o se pierde entre las tantas que aparecen antes de terminar este video quiero contarles aquellas personas que quizás me siguen en redes sociales lo sabrán estoy estrenando nueva camiseta del canal aquí les dejo una imagen para que la puedan observar mucho mejor y algunos me han preguntado si pueden adquirirla si pueden hacerlo me contactan por medio de mis redes sociales y nos ponemos de acuerdo con el tema del pago del envío si es aquí en Colombia o si es hacia otro país hay la posibilidad de hacer el envío internacional sin ningún problema les agradezco muchísimo su interés pues esta es una forma de apoyar mi trabajo al igual que los otros servicios que realizo como asesorías personalizadas lecturas de tarot y demás cosas que a propósito pueden encontrar dentro de mis redes sociales de Instagram y de Facebook donde además subo contenido bastante variado e interesante todas las semanas por favor denle me gusta al video compartanlo suscríbanse es fundamental ese apoyo que ustedes me brindan para que este proyecto pueda seguir creciendo nos vemos en una próxima ocasión y como siempre que arda la llama negra ¡Suscríbete al canal!